¿Qué es la importancia que tiene el departamento? En la verdad, la importancia que tiene el departamento, hay dos grandes pilares. Uno, obviamente, es ofrecer la instancia de que la comunidad entera pueda estar mucho más cerca de la tecnología que siempre se ve en otro plano. Lo que hemos hecho acá es traer más o menos las 10 marcas más importantes de tecnología a nivel mundial de manera justamente que pueda bajar el mensaje de tecnología a una comunidad que puede ser hoy en día el municipio, que puede ser la policía, que puede ser hospitales, que puede ser educación, que puede ser la terminal de buses, el aeropuerto. Nosotros nos movemos sobre tres grandes pilares. Uno es la seguridad informática, lo que es la parte de comunicaciones y lo que es la parte de integración. La cantidad de público estimada en este momento son más o menos 200 personas las que están inscritas. Tenemos cuatro charlas en la mañana y cuatro charlas en la tarde, las cuales son dictadas directamente por los gerentes de cada fábrica. Nosotros vinimos acá porque para nosotros es muy importante el desarrollo regional de nuestras tecnologías en Argentina. Y bueno, es una buena oportunidad, Mendoza es un mercado bastante grande. Y sobre todo el tema que nos interesó es el de la asistencia de muchos alumnos y demás. Creemos que es una buena manera de desarrollar la tecnología en el interior. En realidad las regiones son bastante similares. En todos lados encontrás lo mismo. O sea, el tema de digitalización de información, disponibilidad de servicios y seguridad, sobre todo lo que más se solicita. Las necesidades son las mismas que ven en todos lados, ¿no? La necesidad de poder colaborar para que esté disponible la información para los usuarios y que todo esté funcionando correctamente. Yo vengo desde Brasil, São Paulo. Esta es una gran oportunidad de mostrar mi marca en todo el mercado latinoamericano. Entonces este evento es una importante oportunidad, una oportunidad muy buena para nosotros mostrar a la marca. Mi empresa trabaja con aparatos inalámbricos, access points. Esos aparatos son fundamentales de hoy en día. Todos tienen aparatos inalámbricos para conectar, mirar la internet, Facebook y otros de otros. Y nosotros estamos con un producto que no solo ofrece la conectividad inalámbrica, pero hace un análisis completo del ambiente donde se ha instalado. ¿Qué es la persona? ¿Qué está asesando? ¿Qué tipo de aparato? ¿Qué tipo de aplicaciones? Y todo más. Nos parece una oportunidad, una instancia muy importante como para salir de la centralización de Capital Federal y venir a estar presente en la provincia. Me impresionó muchísimo la cantidad de universidades tecnológicas que tienen. Eso habla de que obviamente hay un desarrollo, o que por lo menos va a haber un desarrollo en el futuro muy próximo. Siete, ocho universidades, me comentaron. Es muy importante para la región, sin duda. El protagonista principal sos vos.